Perro con la cadena larga Pero la cadena es la cadena Pero la cadena es la cadena ¡Mira qué pena! A ver que no conoce más que los barrotes A ver que no conoce más que los barrotes Dentro de su jaula cree que vuela Dentro de su jaula cree que vuela ¡No me consuela! Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Teme la oveja al lobo en el revil segura Teme la oveja al lobo en el revil segura Y le teme más por libre que por fiera Y le teme más por libre que por fiera Y no se entera Si conociera el mar el pez de la pecera Si conociera el mar el pez de la pecera El vidrio aunque muriendo rompería El vidrio aunque muriendo rompería Si, 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 si que podría Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Gallo que canta ronco aún sin que amanezca Gallo que canta ronco aún sin que amanezca No anuncia el día sino que está despierto No anuncia el día sino que está despierto Oiga, ni dormido ni muerto La flor cortada que se luce en la solapa La flor cortada que se luce en la solapa Deja de ser flor es un despojo Deja de ser flor es un despojo Se cae el ojo Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Árbol nacido justamente en la frontera Árbol nacido justamente en la frontera No mira quien le da frutos y sombras Su patria que es su obra Buena semilla por el viento repartida Buena semilla por el viento repartida Hará un mundo de amor en donde caiga Hará un mundo de amor en donde caiga Que el viento la traiga Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Milagrosa utopía milagrosa Milagrosa utopía milagrosa Que la crisálida se vuelva mariposa Que la crisálida se vuelva Que la crisálida se vuelva Mariposa Milagrosa utopía milagrosa utopía milagrosa No mira que la crisálida se vuelva mariposa No mira que la crisálida se vuelva mariposa No mira que la crisálida se vuelva mariposa No grafale